Yo no puedo estar a tu lado más Es finita amar y comienceré Pues tan solo un juguete soy Del que ya te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti Si no quiero morir de amor El precio de un juguete como yo Supone muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad Cuando tú me dejas y te vas Es finita amar y comienceré Estaré si me hace no me falta más Pues tan solo un juguete soy Del que ahora te ríes tú No más días inútiles Ahora sé lo que quiero yo El precio de un juguete como yo Supone muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad Cuando tú me dejas y te vas No más estaré insieme a ti ¡No más! ¡Aról! ¡Aról! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Gracias por ver el video.